Pero yo les digo, ¿cómo le van a dar un cheque en blanco por otros años más? Si el presidente ya dijo abiertamente, no está engañando a nadie, abiertamente ya dijo, yo no quiero una Guardia Civil. Así dijo, yo quiero militarizar el país. Los únicos que dicen que no aquí son ustedes. Entonces, si el presidente está diciendo que va por la militarización, ¿por qué diablos le vamos a dar un cheque en blanco para que continúe por esa vía fracasada? Si no va a fortalecer ese cuerpo nacional civil, si no va a fortalecer a las policías estatales y municipales. Porque sepan ustedes que contrario a lo que dice el gobierno federal, el principal cuerpo policiaco nacional no es la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas, son las policías estatales y municipales.